Luego de acudir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que a finales del 2023 concluirán con las remodelaciones de las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta. El mandatario estatal señaló que la reconfiguración de los aeródromos de Jalisco responderá a las necesidades económicas y turísticas de la República para ocupar el lugar más importante del sistema aeroportuario nacional. Lo que yo creo es que el sistema aeroportuario mexicano se está reconfigurando y que en ese contexto la inversión que está teniendo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara nos va a dar una enorme proyección, primero para consolidarlos como el hub de carga aéreo más importante del país, que ya lo somos, pero también para incrementar nuestro margen de maniobra en el transporte de pasajeros. Creo que el Aeropuerto de Guadalajara va a ocupar un lugar más importante en el sistema aeroportuario nacional, que la remodelación del Aeropuerto Vallarta, que también ya estaba por arrancar, le va a dar a este destino turístico también una gran proyección. Enrique Alfaro mencionó que las negociaciones con los ejidatarios de El Zapote y el Gobierno Federal van adelantadas. Se aseguró que las obras de renovación que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, entre ellas la segunda pista, no afecta el litigio que mantienen. Las obras estarán terminadas para finales del año 2023, la segunda pista del aeropuerto, la nueva terminal, toda la infraestructura que ya se presentó hace algunos meses, creo que va a ser una enorme oportunidad y un impulso para la economía de Jalisco. Las imágenes son de Antonio Campos, para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.